Hola y bienvenidos una vez más a nuestra serie de Let's Play Heroes of the Storm con Sabusa, debido al pedido de muchos, para ser más exactos, de The Killer, vamos a jugar Greymane, ¿por qué? porque, digamos que soy bueno con él, no, no soy bueno con él, apesto con él, soy malo, muero mucho, así que vamos a hacer, esperemos que Saketowia haga el milagro, entonces sin más preámbulos, démonice este juego una vez más, Let's level up Let's level up, tiene un modo Healer, un modo Ranked, y modo Healer, un modo Melee, un modo Ranked, disculpenme estoy algo distraído tratando de coordinar, entonces le da bastante versatilidad, nuestra E es nuestro cambio a Melee, que entramos en Low, ok estamos en problemas, nuestra W incrementa nuestra velocidad de ataque, Ok, y vamos a escoger Wolfheart, porque nuestro cooldown es bastante sustancial, así que vamos a hacer esto, nuestra Q es un Cocktail, Gilnean Cocktail, causa bastante daño, vamos a enfocarnos en, wow, perdimos a Uther, wow, bastante agresivos, vamos a saltar de acá, ok, 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 Samuro, vamos a saltar de acá, no, no es problema, vamos a saltar al Enemy Greymane, aquí está Wolfform, tenemos nuevas habilidades cuando entramos en este modo, y lo que hacemos es atacar y decimar al enemigo, ir por sus vísceras, en este talento, ok, nuestro autoataque se incrementa drásticamente, oh, the killer, oh, the killer, the killer, vamos the killer, oh, vamos a ir por el Enemy Greymane, oh, double kill por el Friendly Team, dos por uno no es un mal trade, después de todo, así que ataquemos estas estructuras, ataquemos esto, eh, debería, no, vamos a retroceder, no podemos hacer nada, aquí viene Gaslow, tenemos nuestro incremento de velocidad de cuánto, ya les digo, es del 50%, siempre y cuando nuestro combo no decaiga, cada autoataque disminuye el cooldown, y esto nos hace más mortíferos, en especial si tenemos un killer con nosotros, así que vamos a saltar, vamos a enfocarnos en Troll, ok, Troll, wanna trade, wanna trade, wanna trade, wanna dance, oh, dance, you're dead baby, ok, vamos a eliminar esos Troll, tenemos un combo de 24 going on, y vamos a retroceder, usar un cocktail, y ahí está, estamos de nuevo, oh, Greymane, oh, Greymane, es hora de morir, no sabía que estaba cerca y querías, eh, querías morir, eso sí es sencillo, excelente, vamos a continuar, tenemos un nuevo talento, en este talento vamos a escoger Ice in the Dark, para darnos algo más de supervivencia, porque la vamos a necesitar, a pesar de que tenemos dos excelentes healers, eh, vamos a, eh, no, necesito algo de ayuda aquí, oh, pensé que iba a evitar eso, estoy en problemas, se los dije, se los dije, oh, Troll, sálvame, eres mi salvador, oh, si lo eres, gracias Troll, vamos a correr por nuestra vida, no vamos a poder asegurar ese, ese tributo, el Troll enemigo se encuentra acá, así que vamos a entrar en acción, oh, perdí mi velocidad de ataque, totalmente innecesario, ah, reposicionémonos, estamos siendo curados por LT Morales, muy bien, eh, estamos en una muy buena posición, enfoquémonos en, mmm, Greyman enemigo, uy, ahí está, creo que está muerto, creo que está muerto, díganmelo ustedes, sí, vamos a salir de acá, entrar en stealth, y estamos totalmente vivos, ahí vamos a destruir este turret, no han tomado control de este objetivo, excelente, vamos a atacar, continuar nuestro asedio a la base enemiga, y estamos en una muy buena posición, ok, Uther, Uther está rezando, Uther está siendo totalmente descarado, vamos a, ok, es un buen mundo, nosotros también podemos hacer eso, ey, aquí les dejo una marca, Tune, adiós, eh, excelente, excelente, estamos, nice, dicen, muy bien, vamos a entrar en modo de daño, podemos limpiar estos minions relativamente rápido, ok, Troll está bastante agresivo, vamos a enfocarnos en él, no, necesitamos retroceder, entrar en modo ranked, versatilidad, señoras y señores, oh, no, contra un Greyman, uno contra uno va a ser complicado, troll, troll, friendly troll, creo que ya no está con nosotros, vamos a seguir regenerándonos, tener dos healers siempre ayuda, pensé, les dije que no, que no jugáramos con dos y terminamos jugando con dos, lo cual es bastante curioso, vamos a enfocarnos en Greyman, hola Greyman, ah, booms, goes the dynamite, ok, tenemos a Zamuro, tenemos que proteger a Morales, necesitamos algo más de asistencia, ¿dónde estás? Madre, esto es un clon, en este talento vamos a seleccionar, eh, eh, Wisen, Wisen, Wisen of Duas, sí, 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 vamos a conectar nuestro daño de nuestros autoataques y eso como Greyman ya es bastante devastador, créanme, eh, muy bien, vamos a enfocarnos en, no, vamos a retroceder, es innecesario el daño que estamos recibiendo y poniendo en peligro al equipo, eh, excelente, vamos a, podríamos hacer mercenarios, diría yo, pero recolectar experiencia es vital, así que vamos a hacer eso, mantenernos acá, Gaslu, Taikus está lidiando con Gaslu, excelente, no creo que tengan problemas, la parte inferior, Morales y Ufter y punto control, no, no necesitan ayuda, vamos a limpiar esto, eh, nuestras habilidades en, oh, Zamuro, ok, 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 Greyman está en una pésima posición, no, este es el Greyman de verdad, eh, que, Greyman de verdad, no hay otro, Greyman va a morir, Greyman, excelente, tenemos un stack, si morimos en combate vamos a perderlos, así que espero no caer, volvamos a la base, a la base no, a continuar nuestro asedio, ok, 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 hola, 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 ok, tenemos dos posiciones inmediatas, excelente, creo que van a ser dos tributos, vamos a interrumpir a Troll, ok, 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 vamos a brindarle algo de protección, oh, salió, cada vez que usemos nuestra Q que se llama Razor Swipe, vamos a ganar un pequeño, es un pequeño dash hacia adelante, lo cual nos va a brindar más movimiento, así que tengan eso presente, no voy a lograr interrumpirme, muy bien, quieres bailar? Es dance, baby, huye, ok, 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 vamos a educarnos en, ok, Troll está muerto, si se queda quieto, está, no, demasiado daño, retrocedamos, incluso Morales no puede mantenerme tanto tiempo con vida, y eso es prácticamente normal, necesitamos ese Regen Globe, excelente, tenemos una ventaja de 20 puntos en el núcleo, lo cual nos pone en una excelente posición para continuar, solo tenemos un kill, un stack, tenemos, eh, take downs, extra damage, eh, uh, Gaslow, Gaslow, ok, continuamos, continuamos, nuestro auto attack es medianamente decente, como lo pueden ver, no se preocupen, estamos destatando de, oh, Samuro, ok, no sé quién es quién, y estoy en Bull Form, y vamos a educarnos en Troll, no, tengo que retroceder, oh, ese stealth nos mantiene con vida, menos mal lo escogimos, excelente, estamos en level 10, y vamos a escoger Go for the Throat, ¿por qué? Porque si lo hacemos bien, vamos a poder asegurar prácticamente un kill y un daño extra en el siguiente ataque, simplemente con este talento, vamos a, estamos en modo dash, vamos a entrar en Bull Form para atacar esta estructura, eliminarla lo más pronto posible, excelente, y ahora vamos a entrar acá, vamos a eliminar esta, deberíamos poder hacerlo con la ayuda de Uther, the Lightbringer, no debería ser ningún problema, en la parte superior, Troll está haciendo mercenario, sacamos de acá, oh, perdón, calculé mal, excelente, ya lo logramos, Uther creo que está recolectando Regen Clubs, todo buen Uther, debería hacer ese quest, es la única forma de jugar Uther, de lo contrario, su mana va a ser un chiste, parece que Troll se encuentra muy confiado de lo que se está, que lo que está haciendo, así que vamos a darle una sorpresa, hey Troll, oh, Dios, muy bien Troll, oh, Samuro de verdad está acá, hola Samuro, oh, tenemos velocidad extra, así que vamos a, oh, no, no pude usarlo, no tuve el tiempo suficiente, vamos a enfocarnos en Greyman, ok, están bastante agresivos, vamos a enfocarnos en Troll, ah, go for the Troll, no lo usé bien, oh, no puede ser, calculé muy mal, señoras y señores, discúlpenme, de haber usado mi, de haber escapado en el último segundo, pero no fue así, eh, perdimos a dos personas, usé go for the Troll, lo usé muy mal, si lo usamos cuando la persona tenga una marca sobre la cabeza, podemos usarlo dos veces en guías, eh, así que, primer golpe para el enemy team, excelente, tenemos la venta, no tenían daño máximo en nuestras estructuras, debido a que tenemos control de una torre, ok, Tykus está retrocediendo y atacando al mismo tiempo, excelente, Troll lo está mirando, lo está asistiendo con su mirada, excelente, también, Gaslow no va a quedarse para la fiesta, va a tratar de limpiar eso, estamos en la escena de nuevo, necesitamos más stacks, necesitamos sobrevivir, lo único que debemos hacer, ser muy prudentes en nuestros ataques, ya que Graymin es bastante frágil, más de lo que parece, we can, we can, vamos a ser, muy bien, eh, uff, ok, vamos a subir estos minions, vamos a usar algo de daño ahí, Gaslow está retrocediendo, no, ok, Troll, ok, Troll, vamos a tratar de brindar algo de asistencia aquí, no tengo, no tengo, no tengo, no tenía, go for the Troll, vamos a retroceder, entrar en stealth, pero no es necesario, ¿quién murió? Tassadar, ok, excelente, oh, Tykus, me he quedado atorado por algún motivo, vamos a, uff, ok, están en problemas muchos, así que vamos a asaltar a Graymin, en caso está en una pésima posición, vamos a, go for the Troll, tenemos un uso más, ahí lo vamos a usar en Graymin, sacarnos en Graymin, ah, ah, no, ah, vamos a usar nuestro stealth, vamos a salir ilesos, excelente, uff, podemos usar go for the Troll, eh, dos veces seguidas, si fueron lo suficientemente rápidos y notaron la marca en la cabeza del enemigo, eso significa que go for the Troll va a asegurar el kill, de lo contrario no lo va a hacer, eh, en este talento vamos a coger, disengage, no, base attack, no, on the prowl, increase base attack, on the prowl, on the prowl, es el talento a seleccionar, cada vez que entremos en lo y mantengamos nuestros stacks altos, nuestra velocidad de movimiento va a ser superior, así que vamos a tratar de hacer eso, colocarnos en Troll, ok, Troll, ok, Troll, vamos a eliminar a Troll, excelente, y aquí se encuentra, vamos a encontrar los tentas a dar, el triple kill para el friendly team, muy bien, Tycho está en modo burst, y, wow, perdimos a Morales, pero, oh, Uther no va a dejar que el caiga en vano, excelente trabajo del friendly team, tenemos un push going on aquí en el medio, así que vamos a hacer precisamente eso, vamos a entrar en modo DPS, zip, 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 vamos a limpiar esto lo más pronto posible, como pueden ver, mi velocidad de movimiento se incrementa drásticamente, Gaslow quiere morir por algún motivo, así que vamos a concederle su deseo, ahí está, adiós Gaslow, y continuamos limpiando este mundo, ah, excelente, Troll quiere una pelea, muy bien Troll, vamos a pelear, vamos a ir por el Troll, y ahí está, un Troll muerto es un Troll menos en este mundo, excelente, vamos a ir a la parte inferior del mapa, Uther slash Morales es un buen combo de heal, you gotta burst heal, you gotta sustain baby, si, es cierto, nada que comentar ahí, vamos a destruir eso, suficientemente rápido, oh, salimos algo de velocidad, pero eso fue por los campamentos, por el keep, pero no es problema, en este talento vamos a seleccionar Executioner, tenemos stuns, oh, si, tenemos stuns, oh, si, Executioner, no tenemos, oh, si, 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 y heroes increase damage, si, creo que stuns, creo que Executioner, teniendo en cuenta que tenemos un Oopper, y, eh, que otro héroe, ok, está, ahora está en problema, oh, ahí está el stun, no puedo hacer nada, ok, ahí está, oh, oh, Samuro, oh, ese es Samuro de verdad, así que vamos a retroceder, no quiero ese daño innecesario, y destruyamos este clon, tenemos acceso a la parte, oh, no, debemos eliminar este Gastow, espero alguien me asista, Gastow, sin embargo, sus torrets, cierto tipo de torrets van a probar ser difíciles, así que vamos a hacer esto, ok, Gastow, oh, Dios, a esto me refiero, él va a usar sus torrets para defenderse, y si soy lo suficientemente torpe para caer en su trampa, voy a morir, triste, y seguramente, así que no nos preocupemos por él, hicimos retroceder un poco, tenemos demasiados stacks para perderlos, nuestro daño está prácticamente al máximo, Tychus está haciendo un excelente trabajo en ese departamento, pero creo que esto debería asegurar la partida, al menos con dos stacks, una partida de 13 minutos y medio, no está nada, pero nada mal, excelente, tenemos uno, y en la parte inferior, deberíamos poder asegurar otro templo, ya partimos desde la parte superior, Troll está tomando control de él, y creo que eso es GG, sí, señores, señores, excelente partida, volvemos acá, vamos a pelear, ok, no es problema, tenemos 11-11-1, así que, creo que, el Greyman funciona, por lo menos eso aparenta, esos Uther guys, MVP, oh, MVP, 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 MVP Greyman, excelente, narcisismo justificado, señoras y señores, ahí está, muy bien, muy bien, ¿qué más tenemos? 33%, Team Zero Damage, muy bien, Best Killing Spree, por parte de Uther, excelente, tres votos, hay nada más que ver, salgamos de acá, wow, excelente partida con Greyman, no tenía un juego bueno con Greyman, desde hace mucho, pero mucho tiempo, creo que no había un video tampoco, y por eso fue solicitado, please, the cooperation of your teammates, fue excelente, Morales estuvo protegiéndonos Uther, y por supuesto, Tycho's todos en la pelea, nuestros stats, pueden verlos de nuevo, 11-11, 56,000 Hero Damage, más alto de todo el juego, incluso un Gaslo con Robo Goblin, si recuerdo bien, si, tenía Robo Goblin, nuestros talentos, si les interesa muchachos, Wolfheart, para reducir el cooldown de su Inner Beast, que es bastante alto, así que tengan eso presente, les va a ayudar, Ice in the Dark, para ganar Stealth, cada vez que salgan de Wolfform, y Wisenet Duelist, Wisenet, 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 es esa palabra, Wisenet Duelist, para incrementar su daño, pero depende mucho de su supervivencia, así que, téngalo presente, Go For Your Throat, es la única forma, el otro talento, la verdad, no me gusta, no lo entiendo mucho, pero sé que causa bastante daño, depende de su tipo de juego, Under Proud, va a incrementar su velocidad de movimiento, por 3 segundos, has been active, no, cuando, si su, ¿cuál es el nombre? oh dios, Inner Beast, Increase Movement Speed by 30%, ah ok, si su Inner Beast, que es el talento que incrementa su velocidad de ataque, se encuentra activo por más de 3 segundos, va a aumentar su velocidad de movimiento en 30%, lo cual es prácticamente velocidad de montura, Executioner, les va a asegurar daño, si tienen Slow, si tienen un Jaina en su equipo, es ridículo, si tienen, ¿qué otro tipo? un Johanna, también es bueno, o el otro es, ¿cuál es el nombre? ah dios, se me olvidó, Lunara, Lunara también causa muchos Slows, pero el mejor es Jaina, así que cada persona que tenga Slow, va a recibir mucho, pero mucho daño, y en level 20, les recomiendo, Unleash es un talento que tiene potencia de limpiar a un equipo enemigo, al estilo Lee Ming, pero es complicado, ya que si matan a alguien con, si matan a su target usando Go for the Throw, va a incrementar el daño, y así secuencialmente, y si aseguran Kill, se va a volver gratis, y gratis, y gratis, entonces, es ridículo, el potencial es inimaginable, pero, si tienen, les recomiendo, seleccionar alguno de estos dos, Hunters, Blunderbuss, para incrementar el daño en Human Form, o Tooth and Claw, para incrementar, hacer un cliff de su autoataque, lo cual lo hace más devastador, entonces, todo depende de ustedes, Level 20, cualquiera de estas dos opciones, es buena, Unleash, suena muy bien, en el papel, pero no es fácil de usar, entonces, como siempre muchachos, espero que hayan disfrutado, de este video, suscríbanse al canal, para más videos como este, estamos cerca de la meta, de 200 subscribers, ya vamos en 131, así que, únanse, sean bienvenidos, al canal, de antemano, espero, disfruten, denle click, a ese like button, denle share, en redes sociales, con todas las personas, que disfruten de este juego, en la descripción del video, tenemos nuestros links, a Facebook, Twitter, estas redes sociales, que son bastante interesantes, donde poseamos noticias, sobre nuevos mapas, nuevos skins, todo relacionado, con Heroes of the Storm, o cosas, simplemente divertidas, para finalizar, espero que tengan, un excelente día, cuídense mucho, no olviden suscribirse, y espero verlos, muy pronto, en el siguiente video, les voy a dejar unos links, acá a otros videos, y al canal, así que, los dejo, adiós,